Buenos días, queridos niños y niñas de Cuarto de Básica A. El día de hoy trabajaremos en nuestro texto de lengua y literatura con el tema de las leyendas. Para eso, quisiera que me comente el trabajo que usted realizó entrevistando a un miembro de la familia que tenga conocimiento de este tipo de leyendas. Levante la manito. ¿Quién logró realizar la entrevista? A ver. ¿Quién logró realizar la entrevista? Levánteme la manito. Muy bien. A ver, me comenta, por favor, Bianca. Por favor, le leo lo que me dijo. A ver, siga, Bianca. A ver. El nombre de mi abuelita es Gigi. En el camino a Pueyaro no debían ir en las noches, ya que en ese camino, en las noches había un ruido horrible, que se parecía a unos ronquidos espeluznantes. Eso ocasionaba que la gente que los escuchaba se quedaba paralizada del miedo y moría. Ya, hasta ahí nomás, Bianca. Gracias, muy bien. A ver, coméntenme, por favor, Daniel. Presente, profe. ¿A quién entrevistaste, Daniel? Mi tía, mi tía, mi tía se llama Carolina y la leyenda se llama el roquero. Al lado de la casa donde vivía mi tía, había un chico que era el roquero. Él se había matado y a su espíritu se lo podía ver y escuchar en la casa donde vivía mi tía. Una madrugada, mi mami Pili, haciendo sus deberes para el colegio, le había escuchado. Después de eso, mi mami se ha ido a dormir. Esa no ha sido la única vez que a él se le escuchaba en la casa. Bueno, muy bien. Gracias, Daniel. El día de hoy tenemos una sola horita, así que nosotros vamos a continuar el trabajo en el texto. Ahorita iniciamos la clase, mi vida, ya era de que vaya antes de iniciar, por eso se les da tiempo. Vaya, vamos chicos, nos vamos a ubicar en nuestro texto en la página 45. En la página 45 nos dice, lee el siguiente texto y escribe. Tres preguntas con sus respectivas respuestas. Luego, las formulas a tus compañeros y compañeras. Y con base a sus respuestas, edita tus respuestas. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿ya? Vamos a hacer el primer paso. Usted con su resaltador, por favor, vamos a ir resaltando, ¿ya? Primero, lee el siguiente texto, ¿ya? Vamos a leer el siguiente texto. Todos, todos se ubican en el librito. Página 45. Página 45. Con el dedito vamos a ir leyendo y vamos a ir resaltando juntos. ¿Qué es una leyenda? Las leyendas son narraciones casi siempre de origen oral, basadas en algún hecho histórico que se ha recreado muchísimas veces y que han sido enriquecidas con la fantasía y la imaginación popular. ¿Listo? Hasta aquí lo vamos a resaltar, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice? Es una narración, ¿no es cierto? Sí, se basa en algo histórico, en algo que ha pasado hace mucho tiempo. Pero también se incrementa, se aumenta, se enriquece de la imaginación de la gente que forma parte de ese entorno. Como suelen decir, las leyendas son mitad verdad, mitad invento, ¿no es cierto? Mitad imaginación de las personas. Pero vamos a continuar. Por ello, han perdido su carácter de hecho real. ¿Por qué? Porque ya viene el criterio de cada una de las personas. Entonces, las personas aumentan la información. Ya pierde veracidad. Las leyendas son percibidas como posibles e incluso a veces como historias reales, auténticas y hasta experimentadas en persona por el narrador o narradora. Como en el caso de lo que nos acaba de comentar Daniel, ¿no es cierto? Fue algo experimentado por su mamá y por su tía. Las leyendas incluyen mensajes moralizadores. Le pongo un ejemplo. Moralizador quiere decir de moral, de una buena actitud, de un buen comportamiento. Por ejemplo, la leyenda del gallito de la catedral, ¿sí? Que aquella persona le insultaba, le molestaba y el gallito lo atacó hasta que reflexione por su mal comportamiento. ¿Ya? Es algo moralizador. Las malas acciones de los personajes son castigadas. Sin embargo, no dejan una enseñanza explícita como la fábula. En la fábula sí nos dejan un mensaje positivo, ¿no es cierto? Una enseñanza. Pero en la leyenda, no. Mediante las leyendas se puede documentar la identidad de diferentes culturas que conviven en un país, pues expresan su cosmovisión y transmiten saberes, actitudes, costumbres y estilos de vida. Chicos, ¿ustedes observaron el video que le compartí por la plataforma? El del cóndor. Sí, sí, profe. Sí, ah, ya. Bueno, no hay problema. Para los que vieron, entonces, le quiero felicitar. Para tomarse un tiempito de conocer este tipo de sucesos. ¿Ya? La fe. Dígame. Resaltamos eso. ¿Sí? Resaltamos eso. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que nos ha hecho? Y, por ejemplo, la leyenda se enseña a resolver situaciones problemáticas, como le pasó a Cantuña, que no logró construir la iglesia, ¿no es cierto? Y él decidió hacer un pacto con el diablo y entregarle su alma a cambio de esa construcción. Pero usted considera que lo que hizo Cantuña, la decisión de Cantuña fue correcta o incorrecta. 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 Incorrecta, ¿no es cierto? Incorrecta. Así es. Entonces, nosotros también tenemos en las leyendas una enseñanza de cómo resolver los problemas adecuadamente. Si usted tiene un problema, usted jamás pensaría en recurrir a un ser malo, diabólico, ¿no es cierto? Si no, al contrario. Ya solucionamos las cosas de una manera diferente y sana. En este caso, nosotros hemos resaltado así lo más básico y vamos al siguiente requerimiento, ¿ya? En la parte superior nos vamos a dirigir, dice, escribe, es lo que nos pide el texto. Tres preguntas con sus respectivas respuestas, ¿sí? Con sus respectivas respuestas. Luego, bueno, luego vamos a ver la siguiente actividad. Vamos a formular tres preguntitas. Para formular las tres preguntas, nos vamos a la parte inferior. Aquí tenemos pregunta uno, pregunta dos y pregunta tres. De lo que nosotros hemos resaltado, de lo que nosotros hemos resaltado, ¿qué pregunta escribiría? A ver, escúcheme. De lo que nosotros hemos resaltado en la lectura, ¿qué pregunta escribiría? ¿Tiene la pregunta, Dana? La profe. Ya, entonces, dígame. La profe Maggi nos hizo escribir todas las cosas con esferos. Pero ustedes todavía no tienen esferos. Yo sí, la profe Maggi ahora dice que ya vamos a empezar con esferos. Tengo pruebas. Gracias, chicos, gracias. No, conmigo utilizamos todavía el lápiz. Si usted desea el bicolor, también lo puede utilizar. Me ayuda, por favor. ¿Quién ya tiene una pregunta? Levante la manito. ¿Quién ya tiene una preguntita? Una pregunta para formular a los compañeritos. A ver, ¿qué le preguntaría a los compañeritos? Emilia y Micaela, ¿tú? No. A ver, vamos. No hay problema. En base a lo que resaltamos, ¿qué es lo que le podríamos preguntar a los compañeritos? ¿Qué son las leyendas? Sería una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué son las leyendas? Y usted, por favor, si me ayuda, porque nos dice que también pongamos la respuesta. ¿Qué son las leyendas? ¿Me pueden ayudar, por favor? Yo, Bianca. A ver, Bianca, ayúdenme. Las leyendas son una narración histórica del país o del origen de los anteriores que estuvieron en el país. Ya, vamos. Aquí podemos poner como pregunta uno. ¿Qué son leyendas? Usted va a escribir la respuesta. Yo he puesto un ejemplo. Son narraciones de origen oral. Pero usted puede escribirlo completo, puede agregar algo más. Profe, sí, nosotros ya le preguntamos a usted. Keila, ¿qué preguntará usted? A ver, si ya leen el texto, ¿qué le preguntará al compañerito? A ver. A ver, chicos, vamos, vamos. Parece que están un poquito dormidos todavía. Pero no vale el micrófono de la Keila. Ay, verdad. Ya, 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 listo. Bueno, vamos. Vamos, ¿qué es lo que le preguntará al compañerito? Aquí puede preguntarle, ¿qué incluyen las leyendas? ¿Qué incluyen las leyendas? O características de las leyendas. ¿Ya? Profe, yo iba a poner características de las leyendas. Muy bien. Vamos, algunas de las características. Tiene mensajes moralizadores. Tiene mensajes moralizadores. Castiga las malas acciones, ¿no es cierto? Moralizadores. Castiga las malas acciones. En general, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí le voy a poner otro ejemplo. No sé si usted ha escuchado. Permítame, eso es. No sé si usted ha escuchado, hay una leyenda de la dama tapada, algo así. Entonces, la dama tapada ve a los hombres que están tomando licor. Y a esos hombres se les aparece y les pega el susto de su vida, ¿no es cierto? Dígame. Ofe, la leyenda que yo escribí era de la dama tapada. Bueno. Es un poco diferente. ¿Qué nos enseña las leyendas? ¿Qué nos enseñan las leyendas? ¿Qué nos enseñan las leyendas? En este caso dice, nos enseñan a resolver situaciones problemáticas, ¿no es cierto? Nos enseñan a resolver situaciones problemáticas. Pero en base a la lectura quisiera que usted me comente, ¿qué es lo que escribió? ¿Sí? Cada uno tiene que comentarme, por favor. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a ver, ¿qué es lo que ustedes escribieron en estas tres preguntitas que nos pide el libro? Keylita no tiene el uso del micrófono, pero me escribe y me dice, tiene un cierre o un final, ¿no es cierto? Y un inicio. Muy bien, Keyla. Así es, las leyendas tienen partes estructurales, es decir, que se forman por un inicio, un desarrollo y un final. ¿Ya? Muy bien, Keylita. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Ha desarrollado alguna otra pregunta o continuamos? Yo, Adelita. No, sí, yo me mereces. Adelita. Solo levante la mano, gracias. Dígame, Adelita. ¿Por qué son leyendas? Fueron hace muchos años. Perfecto, fueron hace muchos años. Muy bien, Gael, dígame. Profe, era lo mismo que iba a decir, Adelita. Ya, Dominic. Dominic. No, no. No, lo mismo de Adelita. A ver, Paul. Bueno. ¿De dónde existieron las leyendas? Muy bien. ¿Y de dónde existieron? A ver. De que una persona. De una persona, ¿no es cierto? Bueno, con su experiencia. Muy bien, con la experiencia que ha tenido. Bien. Bueno, vamos a continuar. En la última partecita, en la actividad 4 nos dice. Observa la imagen y responde oralmente. A. ¿Conoces historias de las que un gallo sea el protagonista? B. ¿Qué historia de misterio se podrá desarrollar a partir de la imagen? C. ¿Crees que un buen susto puede hacer cambiar a las personas? ¿Y por qué? Usted tiene estas preguntas en su texto. Vamos a ver qué me dice. ¿Conocen historias de las que un gallo sea el protagonista? Levante la manito, por favor. Dana. A ver, no me active el micrófono. Solo levante la mano. Dana, cuéntame. ¿Le quería decir algo? Dana, ¿conoces historias de las que el gallo sea el protagonista? B. Sí. Cuéntame cuál. B. En... C. En la del chillo gallo. ¿Y conoces la leyenda? B. Sí. Cuéntanos. B. 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 Yo no me recuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, a ver, Alejandro. B. ¿Dónde, profe? ¿Conoces historias de las que el gallo sea el protagonista? B. No, profe. ¿Por qué me están levantando la manito? A ver. Keilita, usted escríbeme en el chat si no tienes... Me mando a mi opro, pero me olvidé de bajarle a esa para el manito. B. Listo. A ver, ayúdeme, Paul. B. El gallo de la catedral. B. El gallito de la catedral. B. Muy bien, excelente. ¿Qué historia, qué historia se podría desarrollar a partir de la imagen de un gallo? A ver, usted va a pensar en una historia. Imagine en este momento una historia que se puede desarrollar con un gallito. A ver, Valeria. El gallo hechizado. Ya, el gallo hechizado, me dice. Rachel. A ver, pero baje la manito, chicos. Si no va a participar, baje la manito, ¿ya? Scarlet. No sabía dónde, si estaba levantada la mano. Scarlet. El gallo sin boca. Ya, bueno. Y cree que un buen susto puede hacer cambiar a las personas. Y por qué. Levantando la manito. Ya me dice Keila, el gallo de la catedral. Me dice Keila, muy bien. Listo. ¿Cree usted que un buen susto puede hacer cambiar a las personas? Y por qué. A ver, me ayuda. Valeria. Profe, yo, Dana, le hago si tengo algo. A ver, Dana. ¿Cuál es el internet? Dana, ¿sí me escucha? Sí, profe, sí la escucho. Ya, cuénteme. Ya, este es de la... Este es de la... Muñeca tapada, algo así que era. No, mi vida. Pero es que eso te digo, mi vida. Del susto me vas a contar. Si una persona puede cambiar por un susto. Ya, siga, Dana, siga. Porque, mira, mi abuelito se le apareció por borracho una muñeca. Y la dama tapada se le apareció y mi abuelito cambió y dejó de ser borracho. Qué buena lección, ¿no? Bueno, bueno, muy bien. Entonces, un susto sí podría hacer cambiar a las personas. Bueno, mi vida. Bueno. Excelente trabajo el día de hoy, chicos. Muy bien. Ahora le voy a compartir un jueguito que vamos a realizar. Listo. La leyenda. Sí. Sí. La leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, ¿sí? Enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto. Por ejemplo, en el centro histórico, nuestra famosa leyenda del gallo de la catedral, ¿verdad? En este momento nosotros vamos a realizar esta actividad de manera digital, porque ustedes ya saben utilizar el lapicito digital, ¿verdad? Esta sopa de letras de leyendas ecuatorianas. Encuentra en la sopa de letras los nombres de algunas famosas leyendas del Ecuador. Indaga sobre algunas que no hayas escuchado y compártela. Aquí tenemos Cantuña, Padre Almeida, Cajarronca, Bella Aurora y Dama Tapada. Me va a ayudar con su lapicito digital, por favor, a buscar estos nombres, ¿no? Aquí tenemos el de Cantuña. Si ya le hizo un compañerito, ya no es necesario que lo tache nuevamente. Y, por favor, enmarque despacio para que se le pueda ver bien, ¿ya? ¿Ya? Dama Tapada, muy bien. Dama Tapada, muy bien. Ahí nomás. Y así ya marca el compañerito y ya no es necesario volverlo a hacer. Cantuña, bueno, Cantuña, perfecto. Cajarronca, muy bien, pero le dejó la A. Le dejó la A, todavía no le marca la A. Muy bien, Padre Almeida, muy bien. Cantuña, Padre Almeida, perfecto. Bueno, ustedes ya se me pusieron tan emocionados con esta herramienta. Yo le voy a dejar, ¿sí? Que averigüe, que indague, que busque las leyendas del Ecuador, del Ecuador, que le llamen la atención para que nos vuelva a comentar en la siguiente clase. ¿Qué, qué, 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 qué.